Amigos míos sean todos bienvenidos a Leyendas Inmortales, hoy presentamos El Árbol del Vampiro de Belén Cuenta la leyenda que a finales del siglo XVIII, época de la colonia, en un pequeño pueblo de nombre Belén, perteneciente al estado de Guadalajara, llegó un nombre conocido como Don Jorge. Don Jorge, poseedor de una gran fortuna, Don Jorge compró una gran hacienda, pero por algún motivo, no terminaba de caerle bien a algunas personas del lugar. Su forma de vestir, siempre de negro, y sus caminatas a altas horas de la noche, lo hacía en un ser, lleno de misterio. Todo trascendía de manera normal, hasta que de repente, algunos animales empezaron a parecer muertos, sin sangre, y con señales de haber sido mordidos en el cuello, pero el pueblo lo atribuyó a una epidemia, solo una epidemia. Tiempo después, no solo eran animales, sino también personas, las que aparecían muertas. Una noche, la gente del pueblo decidió ponerse en busca del asesino, y cuál fue su sorpresa, cuando vieron a Don Jorge mordiendo a una más de sus víctimas en el cuello. Don Jorge, era un vampiro. La gente del pueblo no podía creer lo que sus ojos veían. Intentaron atrapar al culpable, pero el vampiro logró escapar. La única persona que podía ayudar a hacer un exorcismo era el sacerdote, quien a petición de varias personas, acudió a la hacienda de Don Jorge, para llevar a cabo la práctica. Sin embargo, otros habitantes del pueblo, sabían que la única forma de deshacerse del vampiro, era enterrar una estaca en su corazón, y fue justo esto lo que pasó. Mientras la estaca era enterrada, el vampiro gritaba, y juraba que regresaría a vengarse de todos. El cuerpo fue enterrado en el panteón de Belén, pero poco después, un árbol empezó a crecer en la tumba, rompiendo todo alrededor que había, y dejando en duda al pueblo, pues de acuerdo a las creencias, en el momento en que el árbol, sea cortado, o las raíces terminan de romper la lápida, el vampiro, regresará. Hasta el día de hoy, el árbol sigue creciendo en el pueblo de Belén, lo cual, lo vuelve, una leyenda inmortal. Amigos míos, esta ha sido la historia, del árbol vampírico de Belén. Amigos míos, por mi parte, esto es todo. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y apoyar al canal, para ver más leyendas inmortales.